Vuestro objetivo es el lanzamiento de branos, al igual que en la jugada incluimos el lanzamiento con la mano. Aquí el objetivo es la técnica individual vuestra de lanzamiento. Vais a competir con seis balones, se trata de intentar con los seis balones darle el máximo de veces posibles al larguero. Y además de eso, si sumáis, imaginaos que los dos le dais una vez, el que primero termina gana. Además, si le dais los dos las mismas veces, el que lo haga más rápido gana. No solo es la técnica, sino encima hacerlo con velocidad. La primera, por ejemplo, la va a tener un poco más lenta, con más precisión, y la segunda metéis más intensidad. El primero lo hacemos con intensidad, pero con precisión. Uno iguales. Dos, uno gana. Leado. Dos iguales. Dos iguales. Te ganas tres, dos, aunque ha tardado tres segundos más que tú en terminar. Te ha ganado justo con el último valor. Ahora sí que metemos intensidad a tope, ¿vale? Lanzamiento rápido y velocidad en la jefa. Uno iguales. Uno iguales. ¿Es bueno? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos, uno, ha ganado Álvaro. Ha ganado una Gamón y otra Álvaro. Uno iguales. ¡Ah, la puta que la ha parido! Tranquilo, tranquilo, Álvaro. Estamos todos controlándolo. Vamos a ver. Vamos iguales. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Es bueno! ¡Tres, dos! ¡Es bueno! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Gamón! ¿Por uno? Sí, sí. Y rozando el larguero, pero valió, valió. ¡Gamón! 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 Gracias por ver el video.